El amor es un infierno Que quema el... Ahí anda el Juanino, por ahí se ve Por ahí así se ve, híralo Anda, porque ahorita pasó un conejo por aquí enfrente de nosotros Lo quiere matar que para comérselo y no sé qué Pero no, yo no, a mí no me gustan los conejos No sé, nunca los he probado No sé si me gustan o no Pero la neta no quiero probarlos porque Digo que me vomito Sepa para dónde arrancaría Este, pues sí, aquí andamos a ver si A ver cuándo vamos a A cazar unas ratas también Unas ratas de monte, esas se comen también Unos conejos se comen Pero pues yo, yo no me las como Apenas probarlos, a ver qué saben Probarlos A ver cómo saben Juanino ¿Dónde está? ¿Y del conejo, güey? Se te fue Vente para acá, era por aquí se ve el burro Ay no, les dije que el burro estaba Ahí nomás Ahí está en el cerro, lo estamos echando para que se vaya por ahí Cabrón Ay, qué chingada Qué chingada Te lo hubieras comido Allí está el animalito, ese blanco que se ve por ahí En el palmo Ahí está y luego se te peló el conejo y luego porque no fuiste tras él si hay ratas para ir a cazar cuando vamos mañana mañana más con las chivas esto es bien bueno una 38 una que una bolera una 22 ay puto la 22 ya nos vamos o que no vamos a esperar que va el mojo y la luz quiero bajar porque no va porque está medio chiviado que es eso chiviado está medio correteado correteado como que ya lo han correteado muchas veces ya agáchate vamos a agacharnos no nos ve güey si ahí está volteando para acá el colega no te digo no que era una vaca pendejo cállate cállate chijonina cállate porque ellos huelen me callo porque huelen porque escúchan güey escuchen y te huelen miralo 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 vamos a matar un conejo güey tengo mucha hambre que traes aquí güey a las pinzitas ahorita parchamos la moto porque porque andaba ponchada todavía anda ponchadilla pero ay ya está viendo el pinche de este que me hago para acá para que no me vean entre los arbustos en las gobernadoras estas son gobernadoras que si te huelen las patas te las echas y te y se te quita el olor y ya me eché y si se me quito juanita miña se echó o que si güey si si cierto o nada o que si cierto también apenas está saliendo esa florecilla esas se comen también se guisan se comen bien sabrosas a mi casi no me gustan están como amargosillas pero se comen nopalitos también hay para comer aquí en el rancho no te mueres de hambre verdad güey no puros nopalitos frijolitos y flores de palma y cuando hay cabuches pues cabuches que más calabazitas calabazas elote siembran elote calabaza este frijol también siembra flor de de palma flor de calabaza si no si hay mucha comida acá en el rancho los magueyes de la miel ah también los magueyes o sea en otros países yo vi en un coreano blogs ahí un un youtubero ahí que están ahí en internet coreano blogs y le decía ah se me fue el nombre pero es en los magueyes esos en esos magueyes que le quita güey como se llama corazón el corazón y luego les quitas el cojoyo el cojoyo y que es el cojoyo el que sale para arriba que tiene la espina lo que tiene en medio si se lo quitas y luego se lo quitas luego ya nomás le dejas el hoyito de adentro y ya saca la miel y todos los días dano ya nomás le raspa ahí con pulque le decían pulque algo así no me acuerdo pero ese es este miel de mosco miel de mosco también ese es el de este este pues ahí como dijo este güey se le saca el el qué el cojoyo no sé cómo se llama y ya como por decir ahorita vas y y lo raspas le sacas el de este que trae lo raspas y ya para mañana en la mañana ya tiene y otra vez los raspas y lo ya para la tarde ya tiene otra vez yo cuando estaba chiquillo iba con mi tío siempre tenía y yo le sacaba la el cómo se dice la miel y me echaba una taza y una taza latina y una taza yo y una taza latina así que no estoy mosco neta no me valía bola no estoy mosco yo me echaba una taza para mí y una para la tina porque cuando la la agarrábamos y la traíamos para acá para la casa y mi abuela la cocía y a mí no me gusta cocida a mí me gusta así sal chingón con todo y mosquitos sí con todo y mosquitos a ti no we a ti no te gusta si te gusta o no sí si me gusta así es un tirazo de veras ahí en la casa tengo magas y si tienen para vamos a grabar para que vean un poquito o mañana mañana vamos a esperar que baje el bus y mañana porque te vamos a esperar que mañana les voy a grabar para que vean más o menos cómo se saca la la miel pues la miel también hay miel de mosco esas se pueden encontrar ¿dónde se pueden encontrar we? en las palmas no we yo tengo tengo aquí un video en mi celular donde este wey sale todo todo hinchado de la cara todo hinchado le picaron un chingo de abejas estaba todo hinchado del ojo y del labio y todo los voy a poner un pedacito para que vean ahí de rato pero ahí cuando ven ahorita Chayo se fue para mi tío Chayo se fue para Monterrey porque fue atrás de ahí no les dije a los de TV hasta acá o los de multimedia y televisión nomás porque van porque están en la sequía y no sé qué que te hace falta o qué el agua para los animales para tomar diles wey que te echen la mano falta agua para tomar y que te ayuden para que traigan toda la gente que está viendo este video diles wey que traigan agua para tomar agua para tomar porque los alquíberos están solos estamos en la sequía estamos en la sequía no hay polos animales ni para tomar ni para bañarse ni se me perdió el buro estamos viviendo más para arriba ¿dónde está? ahí vamos arriba y luego ya ¿y lo si vas a hacer en el caballo? vamos vamos a un comeño vamos en el caballo tú te vas en uno yo me voy en el otro ¿en cuál otro? a ver ahorita buscamos uno si no ahí pedimos un burro a mi tío y yo me voy en el burro nos vamos por ahí y hay que se vaya el pinche de este pereño y luego ya lo echamos para acá para abajo ahí está bien bueno ya despídete unos saludos algo o qué ahí di algo güey un día otra cosa ya nos esperamos vamos a ir atrás de los caballos a ver vamos a ir atrás de los caballos entonces ahí quedamos ahorita o mañana más bien vamos a ir a la casa de Juanino a grabar ¿cómo se llaman? unos magueyes para que vean ahí está otro conejo ay güey yo traigo chornos no mames ay ¿dónde está güey? ¿ya se fue? ¿ya se fue? mira, mira, mira jajaja te vale ver más güey aquí es el cerro de piedra ay güey no se ve neta es un feo por allá güey no me va a pasar para allá no hombre aquí nomás miren como traigo mis patas llenas de tierra y arañada un cojollo para tallar un cojollo con esto talla el istle ¿cómo? eiste 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 no sé cómo pero sale se ve chingo cerro de piedras ¿no es por dónde andábamos allá arriba? ah, mentira hasta arriba güey aquí son por ahí así yo, bebé chano y poncho parece ¿de marcha esta? no y lo es de allá desde arriba es como la mitad dejábamos como hay un chingo de piernas chingota dejábamos caer piedrotas pero grandes desde la mitad hasta abajo y una vez le pacherramos el dedo a ver se le cayó la uña al pepo estos son con los que talla estos también son de esas mismas ¿no? sí pero son tantas chiquillas ¿por qué no jalar? porque no es de marcha güey mi moto está bien fea ya sé que está bien fea son las 110 corre bien despacito pero a mí no me gusta la velocidad por eso tengo esa moto esta veredita ¿para dónde va? ah no no sé sí sí las pasadas yo andaba con el gordo cuidando las chivas ahí en ese cerro andaba cuidando las chivas con el eddy pero nos fuimos hasta allá todos caminamos y ahí por ahí está el que les digo el este el aljiber por ahí está y ahí una botella güey como que cuando quedan las chivas ahí está hinchido el cerro a ver cuándo a ver cuándo venimos a lo mejor mañana cuando no está tan tan fichi calorón está bien está bien está bien ahorita güey pero pues traigo chor pero no vamos a ir ahí al ¿a dónde? allá ¿a qué? estamos caminando para ir a la manguera a ver se revuelcan los burros ¿para qué quieres ver los burros güey? pues no no veámonos porque ya andamos con Chavo yo digo otra vez y luego si nos quedamos y luego va a salir la bruja esos rojos ¿qué son? garambullos a ver comete uno no se come no se come ¿no? no ¿por qué? bueno nos atendamos en la granja la granja la granja la granja la granja Gracias.